¡POW PATROL! ¡Otruya de cachorro! Es hora de darles el desayuno ¡Hola! ¡Habla Raider! ¡Hola! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre Alex? ¡Es Felipe! Hoy es su cumpleaños y Emma alistar su fiesta para que la pase súper genial en su día especial ¿Entiendes? No te preocupes, no hay trabajo difícil para un POW PATROL ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ayuda! ¡Todo con las palmas! ¡Y! Que nos diga tu viejo Haga el año que es mi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas!